Un techo digno para los hogares más pobres de nuestra región. Estas son las primeras familias beneficiadas del primer sorteo de Iquitos Metropolitano. Eusebio Vázquez Domínguez, Ruth Melisa Culquisías, Rosana Amías Chuña, Rosa del Carmen Ruiz Torres, Gilma Upari Murrieta, Gloria Pinto Cahuachi, Claudia Piña Tenazoa, Agustina Cahuasa Chanchari, Rosa de Jesús Armas Peña, Ruth Silvano Romaina, Normita Pérez Chumbe y Ángela Zajamí Ocumbe. Loreto, grande y fuerte.